entre cada una de las medidas que vamos a utilizar y cómo podemos ir relacionando las escalas, ¿vale? Bien, aquí el texto nos advierte de que las escalas, dice, las escalas, la representación de objetos en su tamaño natural en repetidas ocasiones no es posible, motivado por las restricciones que se tienen en cuanto al espacio. Un momentito, se van a conectar Jorge y Lupita. Ya que la representación de objetos de dimensiones muy grandes requeriría de formatos con dimensiones poco comunes. Y si el objeto a dibujar es muy pequeño, su representación tendría poca claridad en la definición de sus partes. Los problemas mencionados anteriormente lo resuelven las escalas al aplicar la ampliación o reducción. Ojo aquí, muchas veces creemos que las escalas solamente son para ver figuras más pequeñas, pero también existe la escala al revés, o sea, la ampliación, ¿vale? No es solo una escala de reducción, sino también una escala de ampliación. Son ambas, ¿vale? Ahí existen ambas. Porque, por ejemplo, a veces si quieren dibujar un microbio, una bacteria, un virus, entonces es demasiado pequeño, demasiado diminuto, de tal manera que si se quiere dibujar, pues se tendría que realizar una escala de ampliación. Ajá, hacerlo más grande. ¿Vale? Entonces hay que tener en cuenta que son dos tipos de escalas. Aquí no hay que confundirnos que nada más existe una escala. No, son dos. Los objetos más grandes para representación más pequeña o al revés. Entonces, objetos muy pequeños para representación más grande. Entonces, aquí dice, la escala se define como la relación que guardan las medidas reales del objeto y las medidas que aplicamos en el dibujo. Y se puede expresar de la siguiente manera. Por ejemplo, se representan en forma de razón, donde el primer, ojo aquí, razón. Aquí es muy importante, ustedes que llevan esta área de físicos, cuando se refiere a razón, estamos hablando a un cociente, a una división. ¿Vale? ¿Cómo una equivalencia, no, profesor? Razón, no tanto equivalencia. Razón viene siendo una división o un cociente. O sea, un término sobre algo. ¿Vale? Esa es una razón. Si yo les dijera, ¿Cuál es la razón de representar 0.75? ¿Cuál sería la razón? 75 sobre 100. Ok, también, ¿qué más? Este, tres cuartos. Tres cuartos, ahí está. ¿Sí se entiende? O sea, la razón es la división, el cociente. Sí, sí, sí. Donde el primer término indica el valor en el dibujo y el segundo, después de los dos puntos, el valor en la realidad. De esta forma, la escala 1 a 200 significa que un centímetro del dibujo equivale a 200 centímetros en la realidad. O sea, dos metros. ¿Sale? Pero también tenemos la escala 200 a 1, lo cual indica que 200 centímetros en el plano es un centímetro en realidad. Esto se emplea para representar objetos que son muy pequeños. El detalle de un chip. Otras formas de expresar las escalas son 1 a 50 o con forma de división. Se lee 1 a 50. O sea, los dos puntos los vamos a representar como una A. ¿Sale? A. ¿Sale qué? 200 a 1 o 1 a 200. Estos representan la relación que hay entre las dimensiones del objeto dibujado y sus dimensiones reales. Lo cual queda expresado por la siguiente razón. Y aquí nos da un tipo de, digamos, de fórmula. Donde nos dice que la escala es igual a la medida del dibujo en centímetros sobre la medida del objeto en centímetros. O sea, la medida del dibujo sería el área, ¿no? Como tal. Sí, por ejemplo, aquí como decíamos acá. O sea, el primer valor, el primer término indica el valor en el dibujo. Y el segundo, después de los dos puntos, el valor en la realidad. ¿Estamos? El valor real, pues, de la figura. Sí. ¿Ok? Bueno, entonces aquí tenemos... ¿Y cómo sabríamos la igualdad real de la figura? Sí. Sí, sí, sí. ¿Sale? Entonces aquí dice, cuando conocemos la escala, podemos hacer la siguiente igualación. La escala es igual a la medida del dibujo sobre la medida real del objeto. ¿Ok? Pero la pregunta es, ¿cómo saber la medida real del objeto? Si no la sabes. No, no, no. La medida real es la que nosotros sabemos. ¿Ok? Y la medida del dibujo es la medida que nosotros le vamos a ir asignando. O sea, nuestra escala, la que vamos a asignar nosotros. Ok. ¿Vale? Por ejemplo, aquí dice, ejemplo dos. En un dibujo con escala 1 a 50, se tiene un segmento de línea de 8 centímetros. Y queremos conocer su longitud real. ¿Vale? O sea, voy a, por ejemplo, a colocar aquí, voy a abrir PowerPoint para que lo vean ustedes. Ya que no podemos disponer ahorita de una herramienta de dibujo. Por lo menos ahorita vamos a hacerlo con PowerPoint y después nos pasamos algo de dibujo. Por ejemplo, vamos a hacer lo que nos dice el problema para que lo entendamos. A ver. Voy a borrar aquí, eh, vamos a movernos tantito por acá. Ok. Vamos a hacer el dibujo. Tengo una línea. Acá dice que tengo ahí una línea. Voy a trazar una línea por acá. Ahí está. Trazo ahí una línea y ahí está la línea. Para que la alcancen a ver ustedes, le vamos a dar más o menos un, un grosor así más o menos. Ahí está. Y le asignamos su cotación. ¿Vale? La vamos a cotar. Es decir, vamos a darle cuánto mide. Ahí está. El problema dice que este mide 8 centímetros. Entonces, vamos a poner acá 8 centímetros. Pongo este 8 centímetros por acá y le ponemos un relleno blanco para que nos permita. Ahí está. Esa línea mide 8 centímetros. Aquí nos está diciendo aquí el texto. Dice, en un dibujo con escala 1.50. Ojo la escala. Voy a poner aquí. Escala. O sea que un centímetro en el dibujo son 50 centímetros en realidad. Uno. Vamos a poner así. Escala. No, no son 50, ¿no? Hagan de cuenta que está así. Escala 1.50 y tenemos una longitud de 8 centímetros. Entonces, aquí nos dice. Los datos son los siguientes. La escala es 1.50 y la dimensión en el dibujo es 8 centímetros. La pregunta que aquí nos hace es si queremos conocer la longitud real de esa línea. ¿Sale? Es la longitud real. Y dice acá. Dimensión en el dibujo es 8 centímetros. Que sustituidos en la fórmula sería 1.50. O sea, 1 a 50, que es la escala. Yo lo único que sé es la medida del dibujo. Pero no sé la medida real. O sea, aquí se está haciendo una regla de 3. ¿Estamos ahí? Es una regla de 3. Sí. La X queda de este lado de abajo. Se hace un despeje algebraico. X pasa a multiplicar a 1. Este 8 queda sobre... O sea, este 50 que está dividiendo pasa a multiplicar a 8. El 1 pasa a dividir. Y ya nos quedaría 8 por 50 sobre 1. ¿Sale? 8 por 50 sobre 1. 8 por 5 es 40. Y el 0 que tenemos aquí, 400 centímetros. O sea, que realmente... Aquí podemos poner o concluir que realmente la línea mide 50 centímetros. ¿Verdad? 50 centímetros. 400 centímetros. Mide 400 centímetros. Centímetros en la realidad. O sea, 4 metros. 4 metros en la realidad. Es decir, esto es más o menos que podemos poner 4 metros. ¿Sale? 4 metros. Ok. Que lo de la escala sería 5 metros, ¿no? Lo máximo. Perdón, ahí. Aquí tenemos, por ejemplo, la escala 1 a 50. Estoy diciendo que por un centímetro, ojo, por un centímetro, lo estamos representando de los 50 que miden la realidad. O sea, por cada 50 centímetros nosotros le agregamos un centímetro en el dibujo que estamos aquí realizando en el, aquí por ejemplo en la hoja en blanco. ¿Sale? O sea que en 2 centímetros ¿cuánto sería? Si yo estoy haciendo un trazo de 2 centímetros ¿de cuánto sería en la realidad? De un metro. Un metro. ¿Verdad? Un metro. Y si le hago de 3. De 1.5 metros. 1.5 metros. Si le hago de 4. De 2 metros. 2 metros. Si le hago de 5. De 2.5. 2.5. Y así vamos a ir llegando. Hasta que lleguemos a los 8, vamos a dar cuenta que son los 4 metros. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, Robert. ¿Sí? Bueno, a ver. Vamos a poner un ejercicio. Vamos a poner un ejercicio para ver si estamos bien. Voy a agarrar aquí una línea. Voy a trazar una línea más o menos así. La espalda duele, güey. Sí, cada día me duele la espalda. Estoy sentado. Sí, me también. Ok. A ver, chicos. Vamos a poner ahí. Ya les dije, compren su silla gamer para que no les duele la línea de espalda. Está muy caro. Aguanten sus 24 horas sentados. 4 mil pesos y ya. Para la colegiatura de la silla, profe. Bueno, vamos a poner 5 centímetros. Acabo de realizar una línea que a mi punto de consideración le voy a asignar 5 centímetros de una escala. Ojo, la escala. Vean la escala. Voy a poner aquí. Una escala que va a ser igual a 1 a 25. Ahí está. La pregunta que yo hago es ¿Se me escuchan ahí? Sí, profe. Sí. Se trabó. Se trabó. Se trabó, dice ahí este Jorge. No sé. Creo que... Ahí está, ahí está. Ok, ahí va. Ahora la pregunta es, yo tengo una escala 1 a 25 y estoy realizando un dibujo de 5 centímetros. La pregunta es, ¿realmente cuánto mide ese objeto que estoy haciendo en la escala real? O sea, ya en la figura real como tal. ¿Cuánto mide? Imaginemos que es una varilla. Entonces, esa varilla yo la estoy representando en el plano con una escala de 1 a 25 y la estoy dibujando con 5 centímetros. ¿Cuánto tendría ese valor real? ¿Cuánto, Ricardo? 1.25 metros. 1.25 metros. 1.25 dice aquí. Sí, porque... No, 120. No. No, sí. 1.25 metros. 1.25 qué? Metros. Metros, exactamente. Aquí tendríamos realmente la línea. Realmente la línea. 125 centímetros. Realmente la línea mide 125 centímetros. ¿Vale? Pues serían 1.25 metros como dijeron ellos. 1.25 metros. O sea, sí queda claro que al hablar de escala estamos hablando de que tenemos que hacer una representación y si queremos saber realmente el valor real tenemos que hacer el dibujito. O sea, el dibujito y digamos la regla de 3 que va detrás de todo esto. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Ok. Bueno, vamos a hacer otra porque después me dicen que sí y al final finalmente dicen que no. Al final que no. Vamos a ver que sí. Vamos a comprobar otra otra figura. Vamos a ponerle ahora una medida por ejemplo vamos a asignar una medida de 11 centímetros. Estoy haciendo una figura que para mí mide 11 centímetros y le voy a dar una escala. Vean la escala yo le voy a poner una escala de 1 a 85. A ver, ahí cómo lo harían. ¿Cuánto miden la realidad de ese dibujo? 935 centímetros. 935. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? 935 centímetros. 935, ¿verdad? 935 centímetros que vendría a ser 9.35 metros. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver aquí. Ahí está. Bueno, yo creo que esto quedó claro. Lupita, no sé si me está escuchando. No sé si tiene problemas de conexión. Lupita, vamos a continuar. Entonces aquí tenemos ya la escala, ¿sale? Aquí estamos para que nos demos cuenta que no es gran ciencia realizar una escala y vayamos interpretando bien ahí los datos. Vamos entonces aquí. Ya vimos cómo se realiza. Aquí vemos, por ejemplo, donde dice, si queremos conocer la cantidad de centímetros que representa una unidad en determinada escala, se hace la siguiente operación, donde se conserva la referencia de un metro convertido a centímetros. El valor de la unidad es igual a 100 centímetros y la escala que se está asignando. Ejemplo, la unidad es igual a 100 sobre 75, aquí nos da 1.363. Este valor encontrado representa el equivalente a una unidad en la escala 1 a 75. ¿Vale? Aquí es al revés. Aquí, aquí por ejemplo, vean, veamos el problema 3 para que la entendamos un poco mejor. Dice el problema 3. Si queremos dibujar una banqueta de 15 metros de longitud con una escala de 1 a 75, ¿qué dimensiones tendría que utilizar en el dibujo? ¿Qué sugieren? 1 a 75. O sea, queremos dibujar una banqueta de 15 metros de longitud. La escala ahí nos la está asignando. Supongamos que yo les asigno la escala. Aquí dice 1 a 75. ¿Qué dimensiones tendríamos que utilizar en el dibujo? Pues, por ejemplo, lo que entendí arriba, por ejemplo, es de que, por ejemplo, tiene que convertir los metros de la banqueta a centímetros y dividirlos por 75 y le va a dar 20 centímetros que son 3.20 metros. Ok. Entonces, aquí, por ejemplo, como dice Hexa, la escala ya está asignada. El valor real del dibujo, o sea, el valor real son 15 metros de banqueta. X es el valor que no conocemos, ¿no? Entonces, aquí se hace el despeje para dejar a solita X. 15 pasa aquí arriba. 15 sobre 75 nos da 0.20 y las dimensiones de la banqueta quedan representadas con 20 centímetros en el dibujo. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. ¿Sí? ¿Más o menos o no? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a poner, por ejemplo, vamos a cambiar tantito aquí el panorama y vamos a decir lo siguiente. Decimos, si queremos dibujar una banqueta, voy a poner aquí, por ejemplo, 35 metros de longitud con una escala de 1.40. Por ejemplo, ahí, ¿qué dimensión tendríamos que utilizar en el dibujo? ¿Cómo lo haríamos? 40. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo lo haríamos? Yo lo dividí y me dio 0.875. 0.875. 0.875 vendría a ser en cuestiones de metros, ¿no? En un metro eso vendría a ser 875 centímetros. No. No, 87 centímetros bastante menos. 87 centímetros, así es, 87 centímetros. ¿Algo así viene siendo? Sí, sí, algo así es. Sí, porque tendríamos ahí, sí, 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 875. Tenemos 8.75, yo creo que queda como 8.75. No, no, no. Profe, a ver, creo que, creo que ya le agarré esto de las escalas, o sea, los metros, los metros que nos aparecen y tenemos que dividir, pasarlos a centímetros y dividirlos por la escala. Sí, o bien al revés, primero podemos agarrar la cantidad de metros y al final podemos regresarlo a centímetros. Porque, o sea, ¿por qué hacemos, ¿por qué tenemos que regresarlo a centímetros? Porque lógicamente en una hoja no vamos a poder medir metros, sino centímetros. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, por eso mismo se hace la, la, digamos, la corrección de esta manera. Por ejemplo, aquí tenemos, o sea, dense cuenta que la escala real, ¿no? La escala real es esta, ¿no? O sea, la que viene siendo aquí. La escala que nos da y la medida real de la banqueta. O sea, aquí nos dice que viene 15 metros de longitud. 15 metros. ¿Sale? Y esta es la que vamos a investigar nosotros para saber de qué tamaño la vamos a hacer. ¿Vale? Eso es lo que se tiene que realizar. Bueno, entonces vamos a, vamos a ver, por ejemplo, eh, le voy a poner un ejemplo. A ver si encontramos por aquí, eh, una barda. Para que vean ustedes, por ejemplo, eh, 10 por 10, 20 por 20, no colado, no, vamos a ver una medida. Zapata colada, 30 por 40. Vamos a ver por aquí. Tipo de cimentación. Aquí está, por ejemplo, aquí una cimentación. Voy a copiar esta cimentación. La voy a colocar de este lado. Voy a hacer una diapositiva para que no se vea tan feo. Bueno, pongo aquí la medida. Aquí está. Pongo aquí entonces, este, estas dimensiones. Si se dan cuenta, miren lo que vamos a hacer. Voy tantito a ponerla aquí de este tamaño. Yo le voy a asignar medidas reales. Voy a imaginar medidas reales donde dice H, que es la altura. Yo le voy a dar un valor de esa H, eh, por ejemplo, 80 centímetros. Bueno, más grande. Voy a poner un metro. H un metro. H un metro. A B le voy a poner, eh, dos metros. Y a L le voy a poner 15 metros. Más, 12 metros. Ahí está. Yo le estoy asignando la altura, la base y la longitud. ¿Ok? Ahí está. Esas son las medidas reales. O sea, el dibujo mide así. ¿Ok? Así mide el dibujo. Y yo les digo, chicos, quiero yo una escala que utilicen 1 a 70, por ejemplo. Una escala de 1 a 70. Esas son las medidas reales. Y yo les digo, quiero que me digan con cuántos centímetros lo van a dibujar en el plano. Sí. Ahí está. Esta actividad hacen tantito. Ahorita voy a tomar agua y lo revisamos, ¿sale? Ahí está. Ahí está la escala, la que quiero. Ahí están las medidas reales de la figura. Quiero ver cuánto les da para poderlo ya representar en una hoja de cuaderno, por ejemplo, una hoja de dibujo. ¿Sí estamos? Sí. Ok. Entonces, agarren ahí la calculadora y vean ustedes cómo quedan las medidas. Gracias. 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 Sincero. Gracias. la estoy dando yo. 1 metro. 1 metro. 1 metro. 1 metro. Ok. Entonces, ¿aquí qué voy a hacer? Si yo tengo esto así. No sé si les quedó esto, lo tienen ustedes así. Éxar, no sé si tienes así la primera relación de 1 metro. Eh, pues yo, o sea, eso no lo pude, solo lo resolví así nomás. No puse nada de esto. Ok. Aquí sería 1, fíjense bien, 1, este 1 que está aquí abajo, que es la medida real. Real. La multiplicamos con 1, nos queda 1. 1. Sobre 70. ¿Vale? Entre 70, ¿no? 1 sobre 70. ¿Cuánto nos da 1 sobre 70? 70. Cero punto y tanto. Cero punto cero catorce veintiocho cincuenta y siete catorce. Ok. Si esa la multiplicamos, eh, cero punto cero catorce, ¿no? La multiplicamos por cien. ¿Cuánto nos daría? Por cien. ¿Y ahí qué la multiplicamos? ¿Por cuánto? Por cien porque hay que pasarla a centímetros. 1 punto cuatro. Cero. ¿1 punto? 4. 4. 0.014, ¿no? Ajá. Exactamente. 0.014 por cien para que lo tengamos en centímetros. ¿Cuántos centímetros son? Son 1.42 centímetros. ¿Sí estamos? Sí. Sí. Eso es lo que tengo yo, 1.42 centímetros. 1.42 centímetros. ¿Y por qué a mí me dio 1 punto? ¿Y por qué a mí me dio 1.4? Bueno, 1.4 o 1.42. No pasa nada porque aquí estamos tomando los decimales. Ya no aguanto las clases en línea. Es que es muy confuso, profe. No puedes entender la cita a la... Ah, cuesta. 1.42. Ajá. ¿Sí estamos? Sí. Ok. Ajá. ¿En dos cuánto va a haber? Eh... Ahí me salió... Ajá, en doble. En doble. En doble. Si en un metro hay 1.42. 2.8. 2.84, ¿no? ¿Cuánto sería? Ajá. Espérame, espérame, espérame. 2.84. 2. 2. 2. 2.84 centímetros. 2.85, me dio. Bueno, 2.84 o 2.85 es más o menos, ¿no? Por cuestiones de los decimales. Ahí está. 2.84. Y de ahí tenemos 12. De ahí tenemos 12. Me salió 17.14. 17.14. Centímetros. 17.14 centímetros. O sea, más o menos así quedaría para una escala de 1 a 70. Igual me salió 17.14. Ok, ahí está. Ya lo agarré, pero deje con fe para que... Ahí está. Gracias, gracias. Entonces, ojo con las escalas, ojo con las escalas porque... Son reglas de 3, no olvidemos. Son reglas de 3, ¿eh? No dejan de ser reglas de 3. ¿Vale? Son reglas de 3. Gracias, profe. Gracias. Sí. Ahorita vamos a ver si conseguimos un plano. Vamos a buscar un plano. Usted usa dos monitores, ¿verdad, profe? Sí. Uno es muy poco para mí. Hola, profe. Uno no puede ser streamer. Uno tiene que hacer transmisiones en vivo y reacciones de batallas en vivo. Como... Así es. O Snowball. Sí. Profe, ¿y juega Clash Royale? El Corral de Gigi. No, no, no. Clash en este... En el celular. El Corral de Gigi. Con unas partidas, profe. Y uno juega a LOL, profe. No. Mi hermano a veces me ocupo aquí. Él juega así esas cosas, ¿no? Uy, tiene Fortnite. La mapa clases. El propio. Uy. Ah, el propio juego en Fortnite. Nuevo Fortnite, profe. Sí, pero creo que... No está aquí. Está este. Aquí, ¿no? Ala, ala. O sea, nosotros los pobres no tenemos esa... Ah, la Epic. De comprar, ¿verdad? En la tienda de Epic estuvieron regalando el GTA V. Ajá. Surió el Simulator. Está, ¿no? Ala, ala, ala. Ahí está. El Hitman, güey. Entonces... Esto es para... Esto es para mi... Para mi canal de Twitch. Es diferente. No manches. Está gratis el Hitman, güey. Bueno, entonces... Vean. Yo creo que ya quedó claro eso, ¿verdad? ¿Ya está copiando o lo quito? Ya, profe. Ya, ya terminé de copiar. Bueno. Vean este de aquí. Voy a poner otra. Sí. Chequen este de la bicicleta. Vean. ¿Real? ¿Cuánto mide de larga la bicicleta o 250? 250. Centímetros. Centímetros. Es una bicicleta algo... Algo extraña, ¿no? Estamos hablando de una bicicleta de 2 metros con 50 centímetros de largo. Centímetros. Sí. Exagerado a la medida real, ¿no? Sí. Debe ser esas bicicletas alemanas. Que suben como unas 3, 4 personas arriba, ¿no? Y fíjense. Hay una... Por ejemplo, medida real. Aquí dice, medida real. La escala 1 a 5. 1 a 5. ¿En cuánto queda la medida? En regla... 50 centímetros. 50 centímetros. Sí queda claro por qué, ¿no? Sí, porque 5 veces más pequeñas. Sí, exactamente. Vamos a ver una reducción de 1 a 5. Ok. 1 a 5. Entonces, 250 a 5. Prácticamente estamos dividiendo 250 sobre 5. Ajá. Y eso nos da 50. Sí, 250 sobre 5 por 100, ¿no? Ok. Si lo queremos pasar a... Bueno, hay que aquí... Porque estamos diciendo que eso está en metros. En centímetros. Bueno. Ajá. Ahora aquí, a 1 cuarto, pues es lo mismo. Es lo mismo. O sea, simplemente vamos a dividir 250 sobre 4. Para que nos dé más o menos 62.5. ¿No? ¿Sí queda claro esta parte? Sí. Entonces, hay que tener en cuenta nada más, este... Las escalas de... De reducción y de ampliación. 62.4. 72.5. Sí, ahí está. 62.5. Ok. ¿Cómo? Porque ahí dice... Plano sin acotar y plano final acotado. Ok. Ok. Aquí dice plano sin acotar y aquí dice plano final acotado. Ok. Aquí nos está diciendo de que cuando hay una acotación, yo les decía el otro día, debe llevar este símbolo. Este que estoy haciendo acá. Este. ¿Vale? Para que lo vean más. Lo vean más. Ahí está. Este. Si lo lleva, significa que la figura está acotada. O sea, está dimensionada. Aquí no lo ponen. En el primero no lo ponen y en el segundo ya lo ponen, donde dice 250. Ah, ok. Ya lo ponen. O sea, ahí estamos diciendo que ya está acotado. Ok. Ya tiene registrada, digamos, que la escala. Así es. O sea, puede que, por ejemplo, nosotros... Acotado, ¿qué significa, profe? Este, acotado... No, acotado viene siendo así como que ya le pusiste la flechita cuánto mide. Ah. Ok. ¿Sí se entiende? Por la escala. Ajá. O sea, por ejemplo, aquí les voy a poner una imagen. Mira. Lo van a ver más claro aquí. Chéquense esta imagen. Lo voy a poner por acá. Bueno, no la... Espérame, la voy a abrir bien porque aquí no... No, porque está pequeña la imagen. No se ve. A ver. Bueno, vamos a tratar de moverla por acá. A ver si alcanzan a ver. Ahí está. Y si ustedes se dan cuenta, no se alcanzan a ver ahí. Hay una flechita. Dice 230 acá, dice 25 acá, 104 acá, 137 grados para acá. ¿Sí lo ven? Sí. Esas son las medidas de acotación. O sea, ¿cuánto mide? ¿Ya? ¿Cuánto mide en la figura que ven ustedes acá? No es su medida real, es la medida del dibujo. Es que, por ejemplo, es la medida del dibujo y te ponen escala para que sepan cuánto mide, ¿verdad? Exactamente. Ya si ustedes hacen escala y todo... Ya sacas tú la escala, ¿no? Ajá, ya van a saber ustedes cuánto mide en realidad. Sacas tú los metros con escala y ya, ¿no? Así es, así exactamente. Entonces, por eso es muy importante que la medida que vayan a utilizar abajo, el que está diseñando el plano, indique si nuestra escala está en metros o en centímetros, ¿eh? Es muy importante. Sí, pues. ¿Sale? Para que no se confundan. ¿Sí estamos? Sí. Ajá. Bueno. Entonces, ahí les voy a subir unos pequeños ejercicios para que vayan practicando, ¿sale? Sí, sí, sí. Bueno, pues, todos estamos ahí porque ya nos quedan dos minutos. Nos vemos, este... Pasamos mañana. Ajá. ¿Vale, chicos? ¿Vale, pues? Estamos viendo. Que nos imparte, chavos.